Hola amigos, ¿cómo están? Ahorita estoy en el centro de mi ciudad. Estoy aquí en unas como banquitas o camitas que hay aquí en la plaza. Y ahorita vine a la óptica porque desde que me dio COVID como que no podía, como que no he visto igual de bien que antes. Y yo ya les había mostrado que a veces utilizo lentes para sobre todo ver de lejos, tipo si voy al cine o si estoy sentada en el sofá y me queda lejos la tele, pues me los pongo. Más que nada es para eso. Pero desde que me dio COVID yo he sentido que mi vista como que se había empeorado y lo que me daba miedo era que me hubiera cambiado la graduación. O sea que el COVID hubiera hecho que ahora necesitara lentes diferentes. Pero no, ya ahorita me hicieron la prueba de donde te ponen como una máquina que te sopla y... Eso es súper incómodo. Hay una máquina en específico como que te echa un aire. No sé si se los han hecho. Eso me espanta siempre. Y también esa de que te pueden haber letras y cosas así. Y ya no. Y de hecho tengo la misma, misma graduación que tenía el año pasado. Que es la misma graduación que he tenido los últimos 10 años. O sea es muy, muy, muy poquito realmente. Si es tan poquito que ni siquiera me recomiendan la cirugía láser porque no, o sea no cambiaría tanto. Ni la cirugía láser. Literal tengo casi lo mínimo en los dos ojos. Entonces me hicieron otro tipo de pruebas. Y lo que descubrimos es que es el músculo del ojo el que todavía está afectado por el COVID. Entonces lo interesante es que yo nunca había leído ni escuchado que una secuela del COVID era que el músculo del ojo se hace como más lento. Como que se cansa más rápido. Y por eso te cansas más también. Te cansas más al trabajar. Y sobre todo yo lo que había notado era que antes del COVID como que yo necesitaba mis lentes después de haber trabajado todo el día. Pero ahora como que los necesito desde medio día. Y me dijo que no soy la única. que tiene otros pacientes que le ha pasado lo mismo. No solamente desde que les ha dado COVID sino desde la vacuna del COVID que sus músculos de los ojos les han cambiado. Me dijo así que el caso más extremo que ha visto es una chica de 27 años súper joven que de repente o sea después de la vacuna una semana después fue a verla porque al parecer inmediatamente después de la vacuna tipo al siguiente día ella se despertó viendo muy mal y ya la checaron y vieron que sus músculos habían cambiado tanto como los de una persona de 80 años. Ella había ido a hacerse el examen de la vista cuatro meses antes de la vacuna y tenía músculos normales de una persona de 27 años y después de la vacuna ahora tenía de 80 años entonces la mandaron al médico porque pues obviamente es algo muy extremo. Me dijo que no sabe ahorita cómo está. Eso no tiene mucho que pasó. Creo que apenas ahorita en febrero. Entonces para mí fue como muy ¿cómo se dice? Como un shock saber que esa es una secuela del COVID. Yo lo que pensaba era que tal vez la graduación era lo que me había cambiado pero no. O sea realmente es el músculo del ojo el que se atrofia realmente y hace que veas peor porque el problema es que no logra enfocar bien las cosas y eso era lo que yo sentía. O sea como que antes sin utilizar mis lentes veía borroso pero como que sí enfocaba más o menos y ya más recientemente me costaba mucho enfocar de lejos. Entonces lo que me dijeron es que pues ojalá con el tiempo mejore. Sí he sentido que ha mejorado pero muy muy lento. O sea tiene tres meses que me dio COVID y me siento mejor que en enero que fue cuando me dio pero todavía como que falta una recuperación muy larga. Yo no lo tengo tan mal como esa chica. No me dijo así como de qué edad es mi músculo pero sí me dijo que le dé tiempo y que empiece a utilizar lentes cuando trabajo, cuando trabaje para que el enfoque en las pantallas cercanas que no sea tan dañino para mis ojos o sea que se me haga más fácil. Y mi empresa ellos tienen como un seguro donde si tienes la necesidad de lentes para trabajar ellos se los dan gratis. Entonces hoy tuve mi día libre, hoy es viernes y como he estado trabajando tanto me dijeron ¿sabes qué? Tómate el día porque ya el 17 de mayo sacamos el juego que estamos desarrollando en mi empresa. Me dijeron no puedes estar trabajando tantas horas antes de que saquemos el juego porque ahí seguro van a haber horas extra. Así que hoy estoy libre y aproveché para venir a hacerme el chequeo. También otra secuela que he tenido es que mi estómago no ha estado bien. Yo les conté que cuando tenía COVID me... o sea me dio mucha diarrea. Perdón por las palabras. Bueno me puse muy mal del estómago una semana entera y ya después empecé a mejorar pero desde que me dio COVID no he estado bien. Si tengo una dieta blanda estoy bien, no excelente, bien, pero tan pronto empiezo a comer algo que no sea la dieta blanda o sea me pongo súper mal. Más o menos he estado mal dos, uno o dos días a la semana desde que regresé a Suecia que fue un poco después de que me dio el COVID. Entonces pues ya me dieron cita para el viernes de dentro de dos semanas para que me cheque el doctor porque me dijeron que pues ya ha pasado mucho tiempo y pues si puede ser dañino o sea que me van a checar a ver si es secuela del COVID o qué pudo pasar ahí. Pero sí, pero sí lo de los ojos es algo que ojalá más gente lo supiera porque al parecer a muchas personas les ha pasado que después del COVID los músculos de los ojos se atrofian un poco y no se sabe si es permanente o si poco a poco se va a ir mejorando pero bueno ojalá que mejore. Y pues sí, así soy yo con lentes. ¿Qué les parece? Tengo tres pares, tengo estos, tengo unos rojos, esos son los que uso para el trabajo y tengo otros que son como rojitos que son más como para salir, pero esos casi no los uso porque nunca salgo con lentes, pero ya voy a empezar. Te me dijeron que utilice más mis lentes porque antes solamente los utilicé para ver la tele, para ir al cine, pero me dijeron no, ya úsalos todo el día para que el músculo también descansa y eso puede hacer que el músculo se recupere más rápido. Entonces pues ojalá que sí. Bueno amigos, les voy a enseñar un poquito del centro de mi ciudad. Ahorita estoy esperando a mi amiga Daria de Ucrania. Creo que ahí ese señor va a empezar a tocar el saxofón o no sé qué onda. Y ya ahorita vamos a ir a comer. Les mando muchos saludos y muchos besitos. Gracias por ver este video y si les gustó denle pulgar arriba y suscríbanse. Adiós.